La tierra de Borinquen, donde he nacido yo. Es un jardín floridado de mágico primo, de un cielo siempre nítido, le sirve de dorcel y dan arrullos placidos, sus olas a sus pies. Cuando a Borinquen llegó Colón, exclamó lleno de admiración. Esta es la tierra que busco yo, es Borinquen querida, la hija del mar y el sol, del mar y el sol. Oye Puerto Rico, del mar y el sol. Puerto Rico de mi alma, del mar y el sol. El 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 mar y el sol. Gracias.